Decoradas con bordados en alto relieve. Y en el DVD número 2 aprenda, técnica corintia. Aplicación de lúster sobre pinturas acrílicas, sueño nacarado y la pintura dorada cristalina. Aprenda como nunca antes, decoración de interiores con lucid, 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 artistic face. El precio regular de cada DVD es de 45 dólares, pero obténgalo ya mismo por tan solo 30 dólares cada uno. Pero espere, si llama ahora mismo, podrá obtener los dos al precio de uno. Como lo oye, dos DVDs evaluados en 90 dólares por tan solo 30 dólares. Llame ahora al número que está en pantalla, no espere más. Llame ya y lleve la magia del color y la imaginación a su hogar, decorando y pintando con lucid. Llame ya. Estamos otra vez en nuestro hermoso programa. Que recuerden, siempre estamos en la misma cadena, en el mismo canal y a la misma hora con, decorando y pintando con lucid. Hemos terminado esta parte de nuestras plantillas con cinta y ahora vamos a entrar a decorar este hermoso salón. Ustedes pueden ver en cámara, ya hemos terminado todo lo que fue la pintura artística. Ahora vamos a encalanarnos con el inmobiliario. Pero antes de ello, yo quiero recordarles que este programa, que para mí es muy especial y quiero compartirlo con ustedes, es porque estoy haciendo homenaje, honor a una familia en Acra. Así que voy a compartir con ustedes, con la autorización de mi cliente, no digo su nombre por respeto a su privacidad y la de su familia, voy a compartir algunas hermosas, espléndidas fotos de nuestro trabajo ejecutado en su residencia. Ahí va la primera foto. Tenemos un hermoso comedor y aquí está la foto donde hemos pintado un hermoso cielo estilo italiano. También tenemos nuestra columna en un hermoso V-Finish metalizado y la cortinería, que es la que le da el acento y la hermosura del inmobiliario en el comedor, o sea, los muebles. Vamos a pasar a la sala. Aquí está antes la sala y aquí la tenemos después. Es hermosa. Nos hemos ido con el color dorado. Recuerden que el comedor estaba en los colores azules. Vamos a pasar ahora al área del bar. Ustedes pueden ver la hermosa cortina en el bar. Este hermoso florón está manejado a la laminilla, falsa laminilla aplicada, y lo ven en nuestro DVD número 1. Estos son acentos decorativos en nuestras cortinerías y son diseños originales míos. Los líneas Versace también se acentúan en el lado de descanso, que es antes de entrar al comedor. La acompañé con dos sillas negras altas en tela de terciopelo y botones de cristal. Está un hermoso piano que nos deleitamos escuchándolo tocar. Es un pequeño recorrido. La casa es inmensamente grande. Podemos ver su parte exterior. No voy a representar el frente, sino la parte de atrás de la residencia, para que se imaginen la magnitud del trabajo. Esto es muy poco lo que estamos presentando. Y quiero mostrarles un poquito del país de Ghana. Ghana es un país muy privilegiado, lleno de hermosos ríos, playas y hermosa gente. Ustedes pueden ver lo agreste del terreno. Es un terreno muy arenoso. Ahí estamos viendo un jardín. Son plantas de terrenos áridos, llenas de rocas. Sin embargo, esta gente es gente muy feliz y muy cálida. Siempre usaban la palabra cuando nos veían a ye. A ye, a ye, a ye, a ye significa como bienvenidos y a guava que significa también bienvenidos. A ustedes, muchísimas gracias por haberme permitido mostrarles este hermoso video de nuestro trabajo en África. Así que, vamos pues. Bien, me están llamando unos comerciales. Estamos exhaustos porque hemos arreglado el C solo para ustedes. Así que, ya regresamos. No se muevan porque ya vamos a terminar en nuestra última parte de nuestro programa. Así que, vamos a unos comerciales y yo ya regreso. Lucis Artistic Pay con su diseño personal presenta a ustedes sus primeros dos DVDs de texturas, full finish y detalles decorativos. Aprenda marmolizados, aplicación de la minilla dorada en madera y la técnica de pinturas metalizadas aplicadas al full finish decoradas con bordados en alto relieve. Y en el DVD número 2 aprenda, técnica corintia, aplicación de luster sobre pinturas acrílicas, sueño nacarado y la pintura dorada cristalina. Aprenda como nunca antes, decoración de interiores con lucis de Lucis Artistic Pains. El precio regular de cada DVD es de 45 dólares, pero obténgalo ya mismo por tan solo 30 dólares cada uno. Pero espere. Si llama ahora mismo, podrá obtener los dos al precio de uno. Como lo oye, dos DVDs evaluados en 90 dólares por tan solo 30 dólares. Llame ahora al número que está en pantalla. No espere más. Llame ya y lleve la magia del color y la imaginación a su hogar, decorando y pintando con Lucis. Llame ya. Bien, hemos terminado el trabajo del día de hoy en nuestro programa. Ustedes pueden observar, todo está completamente decorado. Me siento inmensamente feliz por tres motivos. El primero, porque ustedes como audiencia me respaldan o me apoyan estando ahí presentes. El segundo, porque me permitieron llegar con la alegría del color y la imaginación. Y el tercero, porque he podido hacer un homenaje muy merecido a la familia de Ghana que nos recibió con tanto amor y pudimos trabajar. Vamos a despedirnos hablando un poco del arte africano. El arte africano difiere muchísimo del arte occidental y del arte europeo, porque para nosotros el arte es estilo, es moda, es mostrar. Para los africanos, no. El arte africano es sentimiento, es espiritualidad, es una vivencia. Cada cosa, cada espacio para ellos tiene una razón de ser. Vamos a empezar por esta belleza de Faux Finish. El Faux Finish es como son ellos, completamente en movimiento. Es un país de contrastes. Tenemos un hermoso cuadro de Lucis Artisti Paine en manos de Gustavo. Tenemos nuestro árbol que ustedes aprendieron con un poco de imaginación a llegar a ello. Y empezamos con nuestro guerrero, nuestro rey guerrero que significa Ghana. La máscara que tenemos allá, esa máscara no es un adorno, es una imagen no decorativa que representa algo, representa un espíritu, un ancestro. Las mesas están decoradas con tambores. Esto es una hermosa mamá y ellos cargan sus niños así con mantas de algodón. Y esta hermosa escultura tiene parte de metal y parte de madera, es hecha tallada en caoba. Y tengo entendido que es un ancestro que está en el más allá. Y por último, estos dos hermosos cuadros. Cada uno tiene un ojo que siempre está mirando el presente. Siempre, siempre está en el presente como está África. Nuestra cartera, y para mí es muy valiosa porque me la regaló Prospal. Y Prospal era la persona que nos transportaba todo el tiempo. A él, muchísimas gracias. A Charles, a Mónica y a todos ellos. Este es África. Con esto me despido y los dejo en manos de todo un pequeño recorrido de arte y de cultura. Con el corazón en la mano, les digo a todos ustedes que Dios me los bendiga. Que los espero por la misma cadena, en el mismo canal y a la misma hora en Decorando y Pintando con Lucy. Y que no se olviden de visitarnos en nuestras páginas. Enviar todas sus cartas, por favor. Con todos sus comentarios, con todo lo que ustedes pintan. Que yo sabré recompensarlos por ello. Así que muchísimas gracias. Hasta la próxima y que tengan un feliz día.